Hola investigadores, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de la mujer por la igualdad, reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. En este vídeo te contaré cómo ha sido el proceso y la dolorosa historia que hay detrás del Día Internacional de la Mujer. Así que, ¡let's go! ¡Entra vídeo! El Día Internacional de la Mujer nace a finales del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. En este periodo histórico, se transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley les protegía. Es más, investigadores, en el canal tenemos un vídeo en el cual te contamos la verdadera historia del Día del Trabajo y cómo fue este proceso, el cual marcó la historia de Colombia y el mundo. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubieran salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de policía las detuvieron. Dos años más tarde, los manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento del sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue Pan y Rosas, ya que el pan representa la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. El día 28 de febrero de 1909, se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Internacional de la Mujer. La fecha elegida fue el último domingo de febrero. A este punto, un detonante por lo cual se unieron muchas mujeres más, fue una terrible tragedia que ocurrió el 25 de marzo de 1911. Más de 100 trabajadoras textiles, mujeres migrantes en su mayoría de Europa y el este de Italia, perdieron la vida en un incendio en una fábrica en Nueva York. Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron. El número de heridos fue de 70, la víctima más grande tenía 43 años y la más joven 14. Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha. Cabe resaltar que este proceso no solo se dio en Estados Unidos, sino también en diferentes partes del mundo, cuyo camino es diferente pero a fin de cuentas con el mismo objetivo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, fue el primer país que permitió la votación de mujeres en 1893. Por otro lado, en el año 1910 en Copenhague, se celebró una conferencia internacional entre diferentes naciones del mundo. En ese encuentro participaron más de 17 países y acudieron cientos de participantes. Una de las propulsoras fue Clara Tzerkian. Los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917 también jugaron un papel muy importante. Al momento de caer la monarquía rusa, un gran número de mujeres se encontraban en huelga para exigir mejores condiciones de vida, por lo cual el gobierno provisional concedió el voto femenino el 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano o el 8 de marzo acorde al calendario gregoriano. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países se fueron uniendo y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. En el año 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre el hombre y la mujer. Y bueno investigadores, espero que les haya gustado este video. Coméntanos tú qué crees acerca de este proceso histórico que ha pasado las mujeres para llegar a la actualidad en la lucha por los derechos. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cada que subamos un nuevo video. No siendo más, un fuerte abrazo y bye bye.